Técnico interino. Sí señor, con Ramalio en uno de los palcos se arreciman los jugadores y así va vestido de negro. Esta noche el cacique Colocolino. Castillo, Scotti, Cabrera, Mena. Magaláes, Jerez, Fuenzalida, Salcedo, Vilches, Jorquera y Miralles. Américo Gallego es el entrenador en un partido que no es nada sencillo para Colo-Colo. Viene renovado Santos, de perder el clásico frente a Palmeiras. Es un equipo que está pasando un mal rato pero con la llegada del nuevo entrenador que siempre despeja la cabeza, motiva, pone en un estado de igualdad a todos los jugadores. Fomenta la competencia interna, querrá reivindicarse. Todo listo, todo preparado para ver por Foxport, Santos y Colo-Colo. Dará la orden Roberto Silveira. El árbitro uruguayo. Espera la aprobación desde un costado. 3 a 2 había ganado Colo-Colo. En Santiago de Chile. Con una actuación estupenda de Paredes junto a Miralles. Hoy Paredes ausente por lesión. Miralles frente al balón. Onde le está Cristóbal Jorquera. Va por el triunfo Santos. Si no, comienza ya a despedirse. La presente edición de la Copa Santander Libertadores. La orden de Silveira. ¡Ya se juega! En Brasil, en Mila Belmiro. Santos y Colo-Colo. Rebaladizo el campo, parece. Cabrera. El ex jugador de Cerro Porteño. Buscando a los Miralles. Arriba gana Edu Dracena. Adriano. Durbal. Leo. Edu Dracena. Pará. Se manda Pará de Largo Mingo Salcedo. Lo alcanza a tocar para mí. El mediocampista de Colo-Colo. Elano comienza a reclamar. Estiro libre para Santos. Tranquilo. Le dice Silveira a Elano. Miremos cómo es el comportamiento de Neymar. Una estrella de grandes condiciones. Pero que debe templar un poco su manera de proceder dentro del terreno. Durbal buscándolo a Ganso. Tocaba Neymar otra vez para Pablo Enrique Ganso. Edu Dracena. Espera Neymar. Allí está Neymar. Este contó Domingo Salcedo. Neymar. No lo puede detener. Jerez. Tampoco Wilches. Falta de mina. El árbitro deja seguir. ¡Uy, qué planchazo! Lo descalificador. Lo del jugador brasileño. Fue realmente muy mal Ganso. Contra las piernas de Wilches. ¡Ay, ay, ay! Había cobrado antes. De todas maneras, una jugada alevosamente peligrosa. El árbitro tan solo cobró tiro libre. Arriba para buscar la Miralles. Mena instalado en la mitad de la cancha finalmente. Por lo menos eso es lo que se aprecia hasta el momento. Un taco inapropiado. Allí se metió ese Eduardo. La va a buscar Leo. Se cae fácil Leo ante el mínimo contacto que proponía. Fue en salida. Neymar recibió de Danilo. En cara Ganso abrió para Neymar. Puede ser gol. Domina Neymar. Elano al arco. Allí va Elano. Mete el pase buscando la tensión. Buen movimiento. Y el remate finalmente de Danilo. Se va desviado. Pero advierte Santos. Y le gira bien. Porque todavía no estaba apoyado. Y le saca una mínima ventaja. No hay posición adelantada. Está claro. Ese rodeo. Es el que le puede servir al tiro. Aunque después lo molesta. Como para sacar un remate mucho más limpio. En cuanto a la posición del cuerpo. Allí lo veíamos a Ganso. Sacará Castillo para Colo Colo. El pecho de Leo. Danilo. Neymar la deja correr. Fallaba Magalá. Se la adelantó demasiado Neymar. El pelotazo largo. Que captura sin inconvenientes. Rafael. Edu Dracena. Allí la rebotaba Elano. Ganso. Se Eduardo. Ganso. Buscando a la Neymar. Buen anticipo. En la salida de Magaláes. Jorquera. Fue en salida. Llega Magaláes. Por adentro. Espera Miralles. Jorquera. La regala. Adriano. Cabrera. Y Neymar. Mena. Se tiraba Neymar. Comienza a fingir. A teatralizar. Cada roce. El jugador que ya está en el seleccionado mayor de Brasil. Insiste en pedir tranquilidad del árbitro. Que es un partido que se le puede escapar de las manos rápidamente si el árbitro empieza a hacer concesiones. Las está haciendo. Bueno. Bueno. Sería mejor que empiece a dirigir el partido porque está picado. Allí va el pase de Jerez. Largo para Jorquera. Domina. Perseguido por Adriano. Reciamarca de Pará. Hay tiro de esquina favorable a Colo Colo. El córner para Colo Colo. Ojos grandes. Bien abiertos todos. El centro es de Wilches. Arriba. Gana Edu Dracena. Junto a Durval. Durval. Buen cruce. Le fue en salida. Wilches. Mingo Salcedo. No llega nadie. La va a pasar Miralles. Durval. Hay que acompañar a Miralles. Porque Miralles está ahí. Llega a posición de remate. Pero los volantes cuando la jugada evoluciona. Progresa. Tienen que respaldar esos avances. Sobre todo por afuera. Leo con Adriano. Elano. Va para Frenci. El Santos. Neymar. Elano. Pará. Presiona Jerez. Insiste Jerez. Lo puede frenar Pará. Bueno. Iban braseando de manera temeraria los dos. Cabrera. Castillo. Para el juego el árbitro Silvira. Imaginamos que para. Amonestar a alguien. Está con un golpe en la boca aparentemente. Elano. A ver. Santos salió con un nervio especial. Muy acelerado. Muy agresivo. Pero mal entendido. El partido hay que encauzarlo. Como se puede ir. El tiro libre favorable a Colo Colo. Mientras vemos a Ganso. Miralles es anticipado por Edu Dracena. Scotti. Miralles. Allí Bailano. La elevó Wilches. Nelson Cabrera. Pará con Miralles. No la encuentra. Ezequiel. Adriano. Edu Dracena. Rafael. Primeros instantes en Vila Belmiro. 0 a 0. Santos y Colo Colo. Muy fuerte el pase de Rafael. Para Durval. Está precipitado Santos. En zona donde hay que tener suma tranquilidad. Taco de Miralles. No llega nadie para acompañarlo. Sale Danilo. C. Eduardo. Mena. Infracción anterior. Sanciona al juez. Después en salida. Pará. Adriano. Danilo. La elevó Danilo para la llegada de Elano. Al arco va cruzado. A ver. Elano. El rebote en el rostro de Jerez. Hay córner para Santos. Los dos mediocampistas centrales. Tanto Adriano como Danilo. Manejan la pelota en Santos. El centro será de Elano. Se protege. Colo Colo va al centro. Atención. Le va a quedar a Danilo. No. No. No los amarrearon allí. El pelotazo de Mena. Miralles. Encarce aquí el Miralles. Falta. De Neymar. Tiro libre para Colo Colo. El árbitro molesta a Miralles por pedir la amarilla. No. Lo molesta Neymar. Está claro. No quiere jugar la pelota. Dice la primera. No interesa. Va directamente sobre Miralles. Le dice el pibe que es la primera. No interesa. Mirá. Cuando lo pasa Miralles. Pumba. Ahí. Para nada corresponde la protesta. De este muchachito que a veces se pone insoportable y descarado. Arriba de una cena. Ya está amonestado Neymar. Wilches. Pudo ser el primero para Colo Colo. Estaba habilitado. Y una indecisión defensiva que los dos, que ninguno. Esto puede pasar. Porque uno confía en que va a ir el otro. Arriba. Gana con mucho ímpetu. Scotti. Ahí lateral favorable. Al Santos. Allí va Adriano. Ilano. Presiona Mingo Salcedo. Neymar. Y toma Galáez. Adriano. Durval. Ilano. Se desviaba Almena. Danilo. Ilano. Neymar. Ganso. Taco. Ilano. Puede ser el gol. Va para Neymar. Oportunísimo el cruce. De Wilches. Lo vimos recién. Bateando al arco. Y ahora cerrando. Bueno. Ganso es un zurdo muy imaginativo. Allí va Ganso. Aquí se le inularon las ideas. Fue en salida. Arriba Turval. Caída pesada del zaguero. Adriano. Pará. Presiona Wilches. Edutra Sena. Danilo. Turval. Espera Colo-Colo. Leo. Adriano. Ilano. Ilano buscándolo para... Se proyecta el lateral por la derecha. Allí va Ilano. Se manda Danilo. Esto es falta de Mena. Tiro libre para Santos. Y Mena que juega de volante central. Toma en la zona. Los desplazamientos son cortos. Una jugada también de amarilla. Sí. Los desplazamientos son cortos. Trata de no abarcar demasiado terreno. Pero... Juega allí, ¿no? Impidiendo o tratando de hacerlo. Lo que está relacionado con los circuitos que tiene Santos. Ofensivo. Marcando el césped con la espuma avanescente. El aerosol 9-15. El árbitro del partido, Silveira. Preparado Ganso. Para ejecutar. ¿Va directo? O arrojará un centro. Se meterá ese Eduardo. También está el capitán Edutra Sena. Atentos. Que Santos busca el primero. Mila Belmiro. Agazapado Castillo. El remate de Ilano. Volaba Castillo. Pasó muy cerca otra vez Ilano. Ilano quiso amedrentar a Castillo. Cualquier brasileño le pega bien a la pelota. Ilano no es cualquiera. Pero sí que una posición más para Ganso que para él. Mirá lo que pescamos. Castillo quedó enredado. Que vuelo y creo que se golpeó la pierna izquierda con el caño. Y sí. Porque mira la pelota. Y en el afán de alcanzarla. Se puede llevar por delante el palo tranquilamente. A ver. A ver si es así. Es así. Termina de caer con la rodilla. Impacta el palo. Ya está recuperado Castillo. Elano le hizo un gol de tiro libre en Santiago a las cuatro minutos de juego. En el estadio Monumental. Partido que terminó ganando Colo Colo. 3 a 2. Allí está Murici Ramalio con una chomba de color negro. Campeón con San Pablo. En varias ocasiones. Allí va Durval. Presiona Miralles. Lateral Colo Colino. Así está la tabla con este empate parcial en Vila Belmiro. Se afianzan Cerro Porteño y Colo Colo para irse ambos a octavos de final. Llega para el gol. ¡Mingo! ¡Qué cerca estuvo Colo Colo del primer grito de gol! Qué bien se mandó. Y Jorquera hace un pase notable entre los dos defensores. Que por cubrir uno a Miralles queda muy alejado de Salcedo. Que apareció realmente bien. Está Santos atrás al borde del error. O Colo Colo al borde del acierto. Porque está jugando con los dedos en el enchufo. Claro que tiene individualidades como Neymar y Ganso. Fundamentalmente. Pero se ha mostrado descolocado. Jorquera. Magaláes. Llegaba, fue en salida. Lo detiene Turbal. Leo. Leo. Dejándola para Neymar. Ganso. Cabrera. El rebote. Caía ese Eduardo que se quedó refunfuñándole al árbitro. No hubiera marcado falta. Adriano. Ganso. Neymar. Un rebote. Otro más. Y Castillo la embolsa. El pelotazo largo. Atención. La va a buscar Miralles. Tocaba Durbal. Adriano. Adriano. La va a aguantarse Eduardo. Danilo. Llegó a tiempo para cruzarse Jerez. Estiro de esquina para Santos. Aquí está Martelote. El entrenador interino. De Santos. Abroquelado Colo-Colo para sostenerla. Igualdad en cero. El centro de Lano. Arriba. Llegó Edu de la cena. Saque de meta a Caracastillo. Tenía Cabrera. Pero generarle incomodidad al que va a cabecear es necesario. Y hay que correrle el punto de impacto. Por más que gane, daño es menor. Gracias a los buenos amigos que están en Chile. A Duengo. A Camilo Enríquez. Periodistas del diario La Tercera. Que siempre colaboran. Ahí falta de buen salida. Tiro libre favorable. A Santos. En perjuicio de Leo. Neymar. De arriba la falta. Sí, señor. De Scotti. O de Magaláes. De Magaláes. Queda golpeado Neymar. Ofrecido. O pretendido por los mejores clubes de Europa. La ficción y la tarjeta amarilla no suelen llevarse bien. Ganso. Habilitó a Neymar. Está para el gol. Eduardo Neymar. ¿Buscó el arco? O ensayó un mal centro. Buscó el centro. Por eso se toma la cara. Una buena combinación. Aquí está empezando a darse este partido. La defensa de Colo Colo. Retrasada. Si no llegan las presiones sobre la pelota fundamentalmente a tiempo. Se le van a ir filtrando Neymar, Ganso, Eduardo. Ese partido no conviene. Lateral favorable a Santos. Tiene que realizarlo Leo. Mientras vemos a Ezequiel Miralles. Adriano. Presiona a Jorquera. Para. Adriano. Verticaliza con C. Eduardo. Ganso. Danilo. Fíjense cómo Cabrera sale con el delantero. No es que lo espera. Basta la mitad de la cancha y trata de que el delantero reciba de espalda. Allí va justamente Cabrera a presionar contra Elano. Era Jerez. Neymar. Eduardo espera. Neymar que amaga. Magalá es burlado por Neymar. El centro está para el gol Elano. Oh, la sacó del área de Colo Colo. Jorquera. No lo vio a Pará. Estaba allí. Wilches. Persigue Pará justamente. Y también Adriano. Wilches abre bien para Ezequiel Miralles. Acompaña a Jorquera. Al arco va. Miralles. Intentó meter el pase. Rebotón Adriano. Abrió Miralles. No estaba para arrematar sino para seguir tocando. Magalá es. El cambio de frente para Cristóbal Jorquera. Amaga Jorquera. Mena. Mena. Jerez. Miralles. Barrío. Edu Dracena. Fue a la pelota. Lateral para Colo Colo. Este es Pará. El que no fue escuchado por el ano. Miralles. El tolo. ¿Cómo está el banco, Diego? Tranquilo. Todo bien. Como nosotros que contamos con Travel Ace Assistance en nuestros viajes y podemos estar tranquilos. No tanto como Gallego. Se les lleva por delante el jugador de Colo Colo. Aquí está Paulo César de Oliveira. Retándolo al entrenador Colo Colino. Edu Dracena. Sí, Eduardo. Quedó desairado Scotti. Se recuperó Cabrera. Lateral para Santos. Elano. Sí, Eduardo. Elano. Castillo. Magalá es. Perseguido por Neymar. Fue en salida. Magalá es. Buena combinación. Jorquera espera cerca de Magalá es. Adriano. Trató de trancarlo Jorquera y no pudo. Turbal. Danilo. Bien. Buen rodeo de Danilo. Elano. Pará. Presiona Jerez. Falta de Jerez. Es de la ventaja. Bien aplicada porque le queda a ese Eduardo. Llega Leo. Mirá Cabrera. Mena. Fue en salida. Fue el que se anticipó. No pudo. Neymar que la pide. Toca bien Mena. Lateral favorable a Santos. Van a reclamar la amarilla seguramente. Adriano. Neymar. Salió con todo. Scotti no pudo detener a Neymar. Falta de Mena. El árbitro deja seguir. Tocó a ese Eduardo. La eleva ganso. ¡Es Eduardo! Volaba Castillo. Se fue el balón. Saque de meta para Colo Colo. Que pasó por otro susto. Hizo bien porque salió y entró. Ese Eduardo. Por eso él consigue ese espacio. Que no estaba dado anteriormente. Una buena pelota pinchada porque el primero fue hacia la pelota y después se alejó. Tampoco está Millar. Igual que Paredes desgarrados. Ambos en Colo Colo. Tifiao. El remate de Dudra Sena. No llega Leo. Lateral para Colo Colo. Allí va el lateral. Lo realizó. Fue en salida. Miralles la protege. Leo. Al piso. Lateral para el cacique. Lo hará Fue en salida. No llegó Jorquera. Miralles. Scotty. Jerez. Mingo Salcedo. Al piso. Ibaganzo. Toca para. Dudra Sena. Elano. Barre Jerez. Dudra Sena. Ibas Eduardo con Cabrera. Otra vez sale a tomar la marca del atacante brasileño. El ex defensor de Cerro Porteño. Me parece interesante esto que decís. Sobre todo cuando el rival juega con un delantero. Muchas veces un equipo necesita hacer una descarga hacia adelante. Porque el juego se atora en la mitad de la cancha. Y si el único delantero está tomado, las posibilidades de seguir son menores. Así está presentado el grupo. Esta es la realidad. En 22 minutos en Vila Belmiro. Complicadísimo Santos. Gano Cerro Porteño más temprano en San Cristóbal contra Deportivo Tachira. 2 a 0. La regala increíblemente Scotty. Ese Eduardo con ganso. Llega Ilano. La adelanta ante Geriz. Cabrera tuvo que clavar de golpe los frenos. Allí va Cabrera. Ilano. La tiró afuera. Lateral favorable. A Colo Colo. Y claro, hay que tener una especial atención con esos pases interiores. No, porque dejan fuera de la jugada a los que la están esperando la pelota. Se lamentaba Scotty por la falla anterior. Allí va el lateral. Viralles bajó bastante para tocar. Adriano. Edu Dracena. Turval comienza la jugada. El bochazo para C. Eduardo. Dejaba correr Ganso. Cubre bien Scotty. Saque de meta para Colo Colo. Colo Colo ganó en 3 de sus 22 visitas a Brasil. Nos cuenta Eduardo Bolaños. Vamos a ver contra Botafogo en el 73 contra San Pablo en el 87 y superó a Palmeiras en 2009. Transmitimos aquel partido. Lucas Barrios creo que hizo uno de los 3 goles. Ya nos va a confirmar Eduardo Bolaños. Actualmente Lucas Barrios en el Borussia Dortmund de Alemania. A punto de consagrarse campeón de la Bundesliga. Miralles mete con todo Durval. Arranca Miralles. Qué buen pase para Fuenza Lida. Se cruzó Edu Dracena reciamente. La envió al córner. Tiro de esquina favorable al cacique. Es una noche para los centrales fatigosa. Santos porque, claro, está inseguro, se nota. Lo que pasa es que a veces Colo Colo queda con Miralles descolgado allá. Y alguna compañía muy lejana. Veremos si lo vulnera Colo Colo en este centro de Jorquera. Llega Scott y arriba. Defendía Ganso junto a Danilo. Intentaba parar, no podía. Miralles. Falta. Falta de parar. Innecesaria. Lucas Barrios, Magnely Torres y Sebastián González. Aquellos tres goles de Colo Colo en Parque Antártica contra Palmeiras en el año 2009. Las indicaciones del Tolo para Jerez. Danilo. Y Silveira le pide calma a Américo Gallego. Es bravo Pablo César también, quiero decirles. Los conozco al árbitro brasileño. Si uno vive el partido con esta intensidad, también es bravo estar en el corralito ese que le ponen los entrenadores. El tiro libre para Colo Colo. Traza una línea para que se ubique, como lo indica en reglamento, Pablo Enrique Ganso también para el centro que se cierra. Ah, pegó en el travesaño. Tiró el manotazo a Rafael cuando la pelota bajó de golpe. Contraataque de Santos. Allí va el pase para Neymar. Al córner. La tira fue en salida. Y ahora la chance de goles para Colo Colo. Casi gol de Jorquera. Esas pelotas que en el aire no parecen nada. Pero se le fue aproximando el arquero y bajó repentinamente. El córner. Lo va a ejecutar a Pablo Enrique Ganso. Va por el primero Santos. Agazapado Castillo. Durval. Danilo. Son peligrosos. Va para Danilo. Le quedó a Elano. Durval. Durval. Nos cierra Scotti. Y nos llega Wilches. Lateral para Santos. Y hoy justamente se cumplen 38 años. Aquel triunfo de Colo Colo. en Brasil en el año 73 contra el Botafogo. Leo. Gracias Leo. El centro que va a buscar por allí. Edudra Sena. Magaláes. Neymar. Ganso. Neymar. Centro y gol. Centro y Scotti. Se zambuche. Para enviarle al córner. Tiro de esquina para Santos. Eh. ¿Qué pasa? Nervioso. Tranquilo, muchacho. ¿Qué te ocurre? Eduardo. Sí, están desquiciados algunos jugadores del Santos. Algunas cuentas pendientes que quedaron de Santiago de Chile. Tal vez va al centro. No pasó nada. Leo. Neymar. Abre bien el juego para Ganso. Centro. Increíble. ¿Cómo no fue gol de Edudra Sena? Explíquelo por favor, la torre. Centro es muy bueno. Además pica antes. Algo que va complicando. La jugada previa. Entre Neymar y Ganso. Que tiene un centro por adelante de los defensores que están mirando al arco. El centro. Se desvió Bancabrera cuando intentaba el remate Edudra Sena. Lateral que va a realizar el ano. Toma impulso. El medio campista. Ex jugador del Manchester City. Arriba. Saltaba para despejar. Por allí Mingo Salcedo. Neymar. Neymar. Taco. El ano. Centro. Arriba. Durval. Ganaba Cabrera. Danilo al arco. Danilo. Castillo. Corner para Santos. Esto sí es riesgoso. Ir metiéndose cada vez más. No agarrar los rebotes fundamentalmente. Cuando hay exceso de futbolistas de Colo Colo ahí en el área o en la periferia. Y el córner lo va a ejecutar Pablo Enrique Ganso. Se entusiasma el conjunto del repelé. Va al centro. Cachetea Castillo. Quedó ahí nomás. Revienta Scotti. Adriano. Pará. No llegó a conectar Danilo. Mena. Cabrera. Jerez. Lateral para Santos. A los tropezones pero va Santos, ¿no? Está húmeda la pelota, el campo. Adriano. Insiste Santos. Leo. El mejor momento del conjunto. Peixe. Va al centro. Atención. Arriba. No puede conectar Neymar. La ve pasarse Eduardo. Wilches. Qué bien la hizo frente a Neymar. Sale Lucas Wilches. Durval de manera poco ortodoxa. Miralles. Le pone el cuerpo a Adriano. No hay foul. Pará. Elano. Lo busca muy bien a Ganso. Mete para ese Eduardo. Castillo. Qué bueno lo que intentó Ganso. Diego. Sí. Ganso es un gran pasador. Y Neymar es muy habilidoso. Mientras estos dos futbolistas sean controlables, los apuros para Colo-Colo se van a reducir. Así está entregando el balón Elano para Adriano. Edu Dracena. Rafael. Tuvo chance Colo-Colo. La última. Cercana al gol fue el tiro libre de Jorquera. Adriano. Durval. Adriano. Durval con Elano. Se adelanta Santos. Danilo. Espera por adentro Neymar. C. Eduardo. Un embrollo realmente de C. Eduardo. Tranquilícese, muchacho. Protesta siempre ese Eduardo. Contagiado por Neymar. No hay nada. Miren. Es el que agarra a ese Eduardo. Y él reclama o falta para él. Arriba Leo. Arriba Leo. Ganso. Magadáes. Mina. Scotty. Allí tocaba. Fue en salida para Miralles. Lo anticipó Durval. Leo. Danilo. Danilo. Para. Espera Wilches. Danilo. Otra falta de Mena. Tiro libre para Santos. No se sugiere cometer infracciones cerca del borde del área. Porque Elano ya demostró que está capacitado para vulnerar a este hombre. Elano. Mucho riesgo para Colo Colo. Innecesaria para nosotros la falta de Mena. Mis sensores están vibrando. Imaginamos que también los de Castillo. Ganso. Tomará la responsabilidad, aunque también está Elano. La barrera está a distancia. La orden de Silvera. Allí va el remate de Elano. ¡Bambuda! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Santos! Elano. Perfecto el remate. Imposible para Castillo. Todo por una falta innecesaria. Mena. ¡Santos uno! ¡Colo Colo Ciro! ¡Qué gol! Miren qué alta pasó esa pelota de la barrera, ¿no? Y después cómo baja, además. Este... es un gol, además, no estaba cerca. Es un gol, además, no estaba cerca. De ninguna manera se estiró. El arquero tal vez debió correrse antes, pero aquí el mérito exclusivo es de Elano. Tienen el pasaporte, ¿no? Estaban vibrando nuestros sensores y llegó el gol de Santos de Elano. Ya vamos a observar dentro de instantes cómo quedan ahora en este grupo los cuatro integrantes del mismo. Miralles para Cabrera. Lateral para Santos. Estaba fuera del terreno Neymar. Ahora se aproxima Santos a Colo Colo. A dos jornadas, a dos partidos para cada una. Cerro Porteño es líder con ocho. Colo Colo 6. Santos 5. Deportivo Tachira. Cerro Porteño es líder con dos. Sí, Eduardo. Combina bien con Neymar. Se manda a ese Eduardo. Llega para el gol Danilo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. Gol. Dos Santos. Danilo. Qué bien definió el mediocampista. Lo dejó por el piso a Castillo. Y Santos aumenta la diferencia en un par de minutos. Saca una luz importante de ventaja Santos 2. Colo Colo 0. Qué gran jugada. En un momento en que uno, bueno, está más vulnerable por el sentido del gol. Pero aquí intercambiaron los roles porque se tira atrás Eduardo. Escapa. Colo Colo estaba muy abierto. Y se mete Danilo, que hace una gambeta larga lejos del arquero. Lo elimina. Lo elimina mientras el arquero está corriendo, que es Castillo. La toca subcostado. Lo elude. Y después con el arco vacío, ante la frustrada recuperación de dos defensores, pone el 2 a 0. Exagerado? Puede ser. Pero fue en el mejor momento de Santos. Una ráfaga de Santos. Lo pone dos goles por encima de Colo Colo. Veremos cómo reacciona el cacique. Jerez. Y allí está Santos ahora con otra diferencia de gol. Menos dos tiene Colo Colo. Que sufrió una goleada, recordemos, en Paraguay. Cerro Porteño es líder. Acaba de ganar en San Cristóbal. 2 a 0 contra Táchira. Sale Santos. Danilo. Que juega muy bien ese mediocampista. Neymar. Magaláez le quita. Fue en salida. No pudo detenerlo Adriano. Jorquera. Cercado Jorquera. Pierde. Elano. Ganso. Adriano. Para. Mingo Salcedo. Miralles. Wilches. Rebotón para Wilches. Danilo. C. Eduardo. Scotty. Jerez. Wilches. Arriba. Edu Dracena. Superando a la Miralles. Empuja a Wilches. Tiro libre para Santos. Se pelean otra vez. Se agreden. El árbitro va a convocar a Elano. Ahora el descontrol cambió de camiseta. Amarilla para Wilches. Y también para Elano. Para tratar de carmarlos. Sí. La verdad que está. Mucho más susceptible. Diría es Colo-Colo. Fueron dos goles. Sin espacio casi entre uno y otro. El árbitro va a ejecutar el tiro libre. Dos a cero Santos. Milano. El tiro libre y Danilo. Segundos después. Allí se desbarrancó Colo-Colo. Neymar. Frente a Magaláez. Hay un agarrón de Magaláez. Tiro libre para Santos. Neymar. Adriano. Elano. Edu Dracena. Elano. Durval. Leo. Se desvió. Fue en salida. Lateral para Santos. Neymar. Ganso. Neymar. Fue en salida. Elano. Con el pecho de la situación, Scotti. Ningo Salcedo. Wilches. Elano. 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 Salcedo. Le quita, le virla el balón. Se Eduardo. De acá le cuesta salir tocando simplemente porque tiene a todos muy metidos. Se Eduardo la juega muy largo para Cabrera. Es para Santos. Se reclaman los jugadores de Colo-Colo. Allí estaba Mingo Salcedo. Toca ganso para Se Eduardo. Comete infracción. Bueno, basta. Pero, por favor, Se Eduardo. Póngale una amarilla, Silvira. ¿Otra vez le va a pedir tranquilidad? ¿Otra vez le va a pedir tranquilidad? Sin embargo, en el caso de Se Eduardo no es así. Miralles. Obstrucción, sí señor de Edu Dracena. Tiro libre para Colo-Colo. Tiene dos centrales de este equipo que, bueno, no en vano ha estado en esta Copa Libertadores muy endeble defensivamente. El centro de Colo-Colo. El centro de Jorquera interceptó Elano para Wilches. Ganso, Ganso. Ganso, Mena. Ganso abrió para Leo. Se Eduardo, a ver qué hace el pelirrojo. Se Eduardo se frena. No pasó nada. Sale, fue en salida. Corquera. Corquera. Wilches. Mingo Salcedo. Mena. Fue en salida. Corquera. De largo Danilo, pero marcó muy bien aquí Ganso. Sí, pero si achica los ataques, si los hace angostos, va a recurrir al embudo. Golpe sin pelota a Ganso. Se Eduardo, encara Se Eduardo, va por el tercero. Se Eduardo. ¡Oh, Castillo! Con lo justo, era el tercero gran intervención del arquero uruguayo que atajó en Botafogo. Corner para Santos. En un momento parecía que Cabrera compró más el desborde que el remate. Entonces, ¿ven? Le dejó el pasillo para pegarle al arco. Y Castillo aquí sí interviene bien. Quedó nuevamente descompuesto Colo Colo en la transición defensiva. El árbitro amonestó al jugador que golpeó de Colo Colo. Sin pelota a Ganso. Se trata de Jerez. Jerez, segundo amonestado en Colo Colo. El córner para Santos. Neymar. Ganso. Danilo. Neymar. La tira afuera Jerez. Lateral para Santos. Dos, uno. Se va a ir expulsado Jerez. El árbitro otra vez va a pedir tranquilidad. Neymar ya está amonestado. Lo propio ocurre con Jerez. Se van los dos, claramente. Lo que indicó Silvira. Manoche muy complicada para ser árbitro de este partido. No, no lo toque. No, no lo toque. No, está amonestado Neymar. Qué irresponsable. Qué... Qué desfachatado. Es una cosa. No se puede ser tan irrespetuoso con la autoridad del partido. Lo está sufriendo mucho Colo Colo. Ahora el encuentro. Pide a Gritos Gallego que se termine la primera parte. El centro será de Ganso. Espera. Durval va al centro, al fondo. Se fue. Se fue. Castillo. No puede Leo. Danilo, Leo. Y se va a Neymar. Arranca Neymar. Lo marca Cabrera. Impecable el quite de Nelson Cabrera. Lo mejor de Colo Colo en defensa. ¿Sí? Sí, sí. Que sigue sin responder. Ante jugadas de gran agilidad en el Santos. Queda como muy abierto, muy expandido, muy disipado en el terreno de juego. Entonces cuando tiene que volver, son manotazos de abogado. Sí, nos va la primera parte. Envila Belmiro. Santos le gana 2 a 0 a Colo Colo. Wilches. Scotti. Wilches. Magaláes. Mena. Jorquera. Edu Dracena la pone en órbita. Scotti. Plancha. Plancha de Scotti. La infracción contra C. Eduardo. Indirecto para Santos. Todo lo bueno que ofreció Cabrera. En el debe lo tiene Scotti. Se terminó la primera parte, así lo indica Silbera, el árbitro uruguayo. Santos 2. Colo Colo 0. Elano de tiro libre. Y Danilo en una jugada fantástica. Dentro del área, aludiendo a Castillo. Y ante la desesperación de los defensores de Colo Colo que no pudieron evitarlo. Es gol de Danilo. 2 a 0. Está ganando Santos. La pausa y ya regresamos. Con Roberto Silbera. Veremos qué detalle le marcan. Es un auxiliar de... Colo Colo no es el tolo, ¿eh? Es el tolo gallego. Con Leo. Algo le está pidiendo. En una protesta tenue. Ingresó Cabrera en Colo Colo. Ya vamos a confirmar quién se retiró. 2 a 0. Santos. Elano y Danilo. Siguiendo los goles para el conjunto que va a dirigir Morisir Ramalio. Está en uno de los palcos. Se desvía en el brazo de Magalá. Pero es mérito de Danilo. Hay que avalar la jugada de ataque. Y al jugador que define en esa instancia. La orden del árbitro. Ya se juega el segundo tiempo. En Santos. El local. Está superando a Colo Colo. Edu Dracena. El lateral de Jerez. Hay una dura falta. Una infracción maliciosa de Pará. Para empezar no lo vemos amena de mediocampista central. Allí va el toque corto para Lucas Wilches. Arriesgado lo de Colo Colo. Allí en la mitad de la cancha. Magaláes. Mingo Salcedo. Mingo Salcedo. Turbal. Elano. Adriano. Danilo. El autor del segundo gol de Santos. Tras gran pase de C. Eduardo. Buena recuperación de Jorquera. Wilches. Jerez. La descarga de Miralles. Edu Dracena de Puntín. Magaláes. Inhabilitado estaba Neymar. Se ha retirado Mena para nosotros. Al ingresar. Al ingresar. Cavión. Scotty. Jerez. Wilches. Jerez. Mingo Salcedo. Espera Miralles. Danilo. La pierde Wilches. Elano. Ganso. Elano. Scotty. Cavión. Buen salida. Jorquera. Magaláes. Leo Magaláes. Santos. Con las manos Leo. Ganso. Qué bueno para Neymar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El centro para el gol de ese Eduardo. No. No, 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 no. Lo tenía solo a ese Eduardo. Había reunido a dos defensores. Se había despejado el espacio para su compañero. Increíble. Qué buen lanzamiento de Ganso. Que si a él lo deja levantar la pelota, la coloca donde quiere. Sale Colo-Colo. Despilfarro de Neymar. Miralles. Infracción. 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 Allí está Cavión en la cancha. Ingrisó en reemplazo de Luis Mena. Elocuente la falta aquí. Wilches. Jorquera. Mingo Salcedo para Jorquera. Miralles. Se pasa Mingo. Wilches. Jorquera. Al arco va Cavión. Buen remate. Parecía que se iba, pero... Terminó agarrando una curva hacia adentro. Acá vamos a ver. En base a toques cortos. Pocos forzados. Y siempre... Complejos. Porque Santos se para allí con orden. Llegó Colo-Colo. Sacó Rafael. Allí estaba... Miralles. Jorquera. Esta es la realidad del grupo. Un cerro porteño en lo más alto. Luego de triunfar en San Cristóbal contra Táchira. 2 a 0. Colo-Colo en el segundo lugar. Cavión. Y Santos que tiene que hacer todos los goles posibles, ¿no? Porque en caso de igualdad... Discúlpeme la torre, pero una dura falta de Leo. El árbitro dejó seguir. Wilches. Jerez. Jorquera. Durval. Lo va a molestar a Leo. Lo imagino, ¿no? Imaginamos que cuando se interrumpa el partido lo hará Neymar. Wilches. Magaláes. Cavión. Miralles. Lucha contra Adriano. Falta de Miralles. Allí va la amarilla para Leo. Irreprochable. Lo de Roberto Silvira. Tal cual. Una tijera. Epa. Ahí va. Si no nos dice. Para. Buscándolo hace Eduardo. Guilano. Ylano. Se manda para. No lo pueden parar. Al córner, Scotti. Tiro de esquina para Santos. Cuánta influencia tienen los laterales. En los equipos brasileños. Es una cuestión de... De principios casi diría. Sí. De una cuestión genética. Tal cual. Aunque no es el caso en cuanto a la jerarquía. Porque Pará no parece ser un futbolista de un gran nivel. Pero la intención se mantiene. Ylano va a ejecutar el córner. Se prepara Castillo dando saltos. Durval y Dudracena van a buscar. Rechazo a Domingo Sancedo. Neymar. Miralles. La sacó del área. Para. Ganso. Ylano. Ganso. Neymar. Nos toca de primera. Prefiere entregarla ahora sí para Ylano. Magaláes. Neymar. ¿Con qué se la llevó? Neymar. Qué golazo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gol, 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 gol. Gol. ¡Liño! Voy a subir. Gol, 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 gol. Dol basura. Neymar. Arritrea. Con la máscara ahora para celebrar el 3 a 0 de Santos contra Colo Colo. ¡Qué maravilla! Cuando un futbolista puede ser potencial y a la vez acto, las dos cosas. Cuando ese potencial lo puede traducir en un acto, aquí haciendo malabares, pasando en el medio de todo, que sombrerito para acá, y una definición sutil, sutil, delicada, con un arquero que se arrastra y él toca por un costado. Y pasó por un lugar donde había mucho tránsito. Bueno, lo echan a Neymar, llegó la segunda amonestación por el festejo. Se queda con 10 hombres santos. Y estas son las cosas que... ¡Uy! Le tiró la máscara a la... Claro, estas son las cosas, esta rebeldía mal entendida, este jugador puede quedar en un potencial. Esta es la amarilla del primer tiempo. Muy temprana, le habíamos dicho en ese momento, ficción, amarilla, Neymar, pueden no combinar bien. Festejo desmedido, es lo que indica el reglamento. Se queda con 10 hombres santos y el partido lo gana 3 a 0 sobre Colo Colo. Y la máscara era de su rostro. Miren. Una jugada descomunal, digna de un sensacional jugador. Se la fue llevando casi flotando con la pelota, haciendo jueguito, tirando sombreros. ¡Qué goles! Veremos si tiene arreglo este partido para Colo Colo. O seguirá sufriendo a pesar de no tener santos a Neymar expulsado luego del tercer gol. Se siguen peleando los jugadores. Mejora Santos, Miralles queda en el tercer lugar. Ya le vamos a dar un detalle de los próximos partidos. El martes que viene en Santiago de Chile, Colo Colo va a recibir a Deportivo Táchira. Sigue anotando amonestado Silvira. Y Santos va a Asunción del Paraguay contra Cerro Porteño. Y el pelotazo largo que va a buscar. ¡Uy! ¡Qué golpe de ese Eduardo! Contra Magalá. Lo tiene que echar ese Eduardo. No lo va a hacer porque se expulsó a Neymar. Bueno, 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 bueno. Sí, lo va a echar, ¿eh? Ahí está con la roja en la mano el juez del partido. Se va ese Eduardo. Va a quedar con nueve hombres en Santos. ¡Uy! Un pisotón allí. De Danilo fue. ¡Qué ataque de histeria de ese Eduardo! Todo el partido, fue permanente. El primer tiempo, sin razones aparentes. Sí, está bien. Y lo va a echar también a un jugador de Colo Colo. A Scotti lo echó. Bueno, se queda con nueve hombres en Santos con diez Colo Colo. Ahí lo manotea. ¡No! 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 Con una simple amarilla es la reclava. No entiendo la expulsión de Scotti. De verdad. La de ese Eduardo, la comprendo perfectamente. Sigue nervioso. Aquí sí. Los psicólogos tienen que intervenir. Hay un pisotón. Creo que fue de Danilo a Miralles. Pero Scotti estaba separando. Esto es lo furioso. Pero alguien de Colo Colo tenía que echar el árbitro porque si no... La iba a tener muy pesada hasta el final. Pero el instigador ha sido este muchacho. Atrevidísimo, sí, Eduardo. Bueno, lo único que le faltaba era empujar al periodista, ¿no? Al retirarse. ¡Jorquera! ¡Mingo Salcedo! ¡Wilches! ¡Jorquera! ¡Jerez! ¡Jorquera! ¡Jorquera! Sin Neymar irá a Asunción del Paraguay, el Santos. Allí va Cabrera buscándolo a Jerez. ¡Ningo Salcedo! ¡Jorquera! ¡Wilches! Cae Miralles, falta de Durval. No, de Miralles, cobró el juez. Inflacción del atacante Colo Colino, tiro libre para Santos. Sigo sin entender la expulsión de Scotti, ¿no? Está claro que el árbitro dijo dos menos de local. Santos. Voy a... Compensar de alguna manera. Pero no vi motivo suficiente como para que Scotti sea expulsado. Tal vez me perdí algo. ¡Jorquera! Allí va el pelotazo. Miralles. Buen salida. Durval la regala. Buen salida para Ezequiel Miralles. El Morro García nota en Montevideo Paranacional que supera Fluminense 1 a 0. Ganso intentaba hacerle un caño a Cabión. Buen salida. Esto va a terminar mal, ¿eh? Salió con todo Adriano. ¡Jorquera! ¡Gan a Travi! En el travesaño dio el remate de Jorquera. Lo tuvo Colo Colo. Y Jorquera ganó una entre línea. Entre unos que lo perseguían y el otro que se quedaron estáticos. Consiguió el remate. A esta altura no es mucho. Fue en salida ante Leo. ¡Jorquera! El pase en cortada. Se metía Wilches. Detuvo el arquero Rafael. Leo. Presiona la salida. Fue en salida. ¡Adriano! En cara ahora Ilano. Marcado por Magaláez. Allí va Leo Cabrera. Quedó como capitán. Luego de la expulsión de Scotti. Danilo. Adriano. Ganso. Toca y toca a Santos con un hombre menos. Leo. Está con diez. Taco de ganso. Ezequiel Miralles. Se la regaló a Elano. Adriano. Expulsado Neymar. Estaba amonestado. Festejó de manera desmedida. Y también se fue expulsado Zeduardo. Junto a Scotti. No sabemos por qué Scotti. Ganso. Uy, uy, uy. Leo. Danilo. Danilo. Castillo. Se van agregando de atrás porque se le fueron Neymar y Zeduardo. Por eso necesita una maniobra básicamente más lenta. Danilo. Edu Dracena. Allí se manda Pará. En cara Pará. Gabrera. Ganso que queda flotando arriba y después todos se van a ir incorporando. Y en su campo cuando Colo Colo esté aquí, ¿no? En posesión de la pelota. ¡Wilches! ¡Jorquera! ¡Jorquera! ¡Wilches! Lo presiona Adriano. En cara a Wilches. Superó a Danilo. Cortó Pará. ¡Pará! Acá le la uña. Para afuera. Se golpeaban con Wilches. Gan sale a la cancha. Se fue Mingo Salcedo. Lanzo se va Sí Esto estaba planificado No tenía nada Se tiró a propósito Para perder tiempo La cámara lo enfocó Justo cuando estaba hablando Con el entrenador Tirate Yo hago el cambio Demoremos ¡Ay, ay, ay! Recapitulemos Amigos de Latinoamérica 3 a 0 Santos Elano A los 34 de tiro libre Danilo Dos minutos después Y Neymar Tras una jugada Maravillosa Logró el 3 a 0 Luego por el festejo Ya estaba amonistado Neymar Recibió la segunda amonistación Eduardo Golpeó a Magaláes Discutió por enésima vez Con los adversarios Primero Scotti Primero Scotti se le cruzó Y el árbitro echó muy bien a ese Eduardo Y no sabemos realmente cuál fue la razón De la roja Scotti Así se quedó Santos con 9 Y Colo Colo con 10 Se retira Ganso Que se recupera Que se recupera De una Larga lesión Pero aquí está cansado Aquí estaba En el piso Por nada Para demorar Así es Justo lo captó la cámara Hablando con el entrenador Ingresa Alex Sandro 16 Va Colo Colo En busca de un resultado De Corozo Fue en salida Corquera Espera por adentro Gasales Aquí desborda Allí está persiguiendo la Miralles Amaga Ezequiel La pide Wilches Allí va para Corquera Interceptó Danilo Elano ¿A dónde va? Escabión Le grita Gallego No puede Cabrera Detenerlo A Danilo Adriano Turbal Si un ganador Tuviese el control remoto De las decisiones De los futbolistas Qué fácil sería Allí va Leo Le tira el cuerpo encima Magaláez Será amonestado Magaláez Tiro libre para Santos Tenemos que comenzar A evaluar Los últimos Dos partidos De Colo Colo Ambos serán En el Monumental Contra Táchira Ya eliminado El conjunto Venezolano Y cierra Contra Cerro Porteño Este partido En el diagnóstico inicial Era perdible Entre comillas Elano nuevamente Tratando De vulnerar A Castilla Se adelanta un hombre En la barrera En realidad Que está detrás De la línea Pero separado De la barrera Así va entonces El remate De Elano Afuera Y Santos Va Asunción del Paraguay La semana próxima Contra Cerro Porteño Y recibe a Táchira Aquí en Vila Belmiro Gran choque En Asunción Entre Cerro Porteño Y Santos Santos irá Sin Neymar Entonces Por la expulsión El autor Del tercer gol Esta noche Jorquera Cavión Miralles Pierde Cavión Ante Adriano Miralles Miralles Hace de todo Magaláes Jorquera Miralles Fue en salida No pudo Alexandro Insiste Fue en salida Adriano Rebote Fue en salida La acompaña Alexandro Y sale Lateral de Leo La infracción De Magaláes La imagen De Edu De la cena Y el tiro libre Es para Santos Luego de este partido Estaremos Con América Argentinos Otra variante En el conjunto Del Tolo Gallego Se ha retirado Fue en salida Ha ingresado Diego Rubio Leo Muy largo Muy largo el pase Para Alex Sandro Con 10 está Santos Con Perdón Con 9 está Santos Con 10 Colo Colo 3 a 0 Santos Jorquera Wilches Miralles 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 contra Leo Wilches Jorquera La encuentra Rafael Y le metió el puntazo Porque llegó Apretado Por todo Exigido Claro Estaban cerrando Uno dice Bueno Se debe notar Este hombre Más que tiene Colo-Colo La superioridad numérica Sí Pero hay un componente En el partido Que no siempre Esa ventaja Se manifiesta En cuanto a la cantidad De jugadores Hay un componente Anímico El partido Está destruido Por un árbitro Que todavía No sé Por qué Expulsó a Scotti Después por ahí Veo la imagen Y la aclaro Cabión Jorquera Casale Jerez Centro El arquero Que falla Brazo Y el árbitro Que acaba La falta De Miralles A ver No veo nada El brazo Ahí Intercede Pero No veo nada Todo ahora Es una pérdida De tiempo Es aprovechar Estos segundos Ganarle al reloj Bueno El partido Pasa Un poco El resultado Es Evidente Y ahora Lo que le interesa A Santos Es Mantener Rafael Se anticipa Magaláes Danilo Alex Sandro Alex Sandro Cabrera Magaláes Cabión Jerez Corquera Desespera Colo Colo Por un gol Para mejorar La diferencia De gol Que le es Negativa Tiene dos partidos De local El cacique Para cerrar Su participación En este grupo Santos Tiene que ir a Asunción Y termina En Vila Belmiro Contra Deportivo Táchira Magaláes Magaláes En retroceso Con Nelson Cabrera Corquera Se abre Jerez Por la izquierda Por la derecha Magaláes Junto a Cabión Primero Miralles Wilches Al arco Amagó De largo Adriano Sigue Wilches Pega en Leo Se refugia ahí Ahora Alrededor de su área El nuevo entrenador Va a asumir Próximas horas Muricy Ramal Y a su derecha Alguien estaba saboreando Algo dulce Miralles No hemos cenado todavía Miralles al arco Una manera de decirlo Un manotazo de ahogado Los goles Elano Esto fue el decisivo Porque no dio respuesta A Colo Colo Y enseguida Vino el segundo Danilo El rebote En Magaláes Esto es sensacional Son primero un taco La pelota le había quedado atrás Un taco Eficiente Diría Para llevarse la pelota Y después el sombrero En carrera Y el toque Suave Divino Sutil En cara Danilo Va por más Santos Sigue Danilo Falta de Cavión Cavión se va de la cancha Solo Amarilla La pelota La quedó Cavión Es lo que le está explicando Alrededor Lo echa No creo Toca la pelota Ahí Después queda enganchado Es falta Es falta Pero Bueno Que no sigan discutiendo Que no hay que trasladar Todo esto Hacia el próximo partido Ese debe ser el objetivo Está en la cancha Diego Rubio Es hermano de Eduardo Ex Católica Uy 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 Acá Y Colo Colo Ahora está en la Serena Hermano también de Matías Que está En Talca En Rangers Hijo del gran Hugo Ex delantero de Colo Colo Bien seleccionado Chileno Al arco El ano No No Así no No Sale Colo Colo Con Magaláes Cavión Jorquera Buscando la Miralles Acompaña el balón Lío Miralles Acusaba Un golpe De Lío Con el brazo Derecho Saque de meta Favorable A Santos Lo hará Rafael El balón Repara otra variante Marcelo Martelote Pelotazo de Rafael Alexandro Alexandro Perseguido por Leo Adriano Y Alexandro Alexandro Adriano Danilo Alex Alexandro Turbal Leó 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 Elano, Alexandro, lo acompaña Magalais, es lateral para Santos, entonces Maicon Leite a la cancha. Se retira Elano. Ovacionadísimo, se va el ex mediocampista del Manchester City. La infracción de Cabrera, una infracción tenue, leve, pero que apreció el árbitro del partido, Roberto Silvera. ¿Usted lo está agarrando? Indica Silvera, con nueve jugadores está Santos, lo echaron a Neymar, también hace Eduardo, con 10, Colo Colo, expulsado Scotty. Alexandro. Corner, ¿no? No. Ya que de meta. Sí, fue a corner. La reclamaba Maicon Leite y también la torre. Sí, trascendente igual, ¿eh? Ahora Leo ha corrido, ha jugado ahí por toda la banda, es incansable Leo. No, 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 no. Magalais, errático. Saque de meta favorable a Santos, se reprochará algo Leo, Durval. Sacará Rafael, allí está Pará. Melotazo de Rafael. Allí cubría Cabrera. Hay tiro libre favorable al Colo Colo de Gallegos. Fin de semana estamos con la English Premier League, con el Bambino Pons, con Pablo Bari, con toda la muchachada. Haciendo Chelsea Wigan y el domingo Blackpool Arsenal. Así lo vemos a Dieguito Rubio. Y hay tiro libre entonces para Santos, lo va a ejecutar Durval. Diez minutos para el final. Diez minutos burocráticos, ¿no? Más lo que añada el juez. Pero Colo Colo tiene que ir a buscar para mejorar su diferencia de gol. Por si termina siendo reñida la definición del segundo lugar. En cara a Alexandro. Supera a Magalais, el centro. Atención. Lo pierde Michael Leite. Difícil agarrar en carrera esa pelota. Fíjense que termina pegándole con la de atrás. Uno viene en la velocidad, tiene que medir justo. Claro, el partido ya, ¿no? Es el interés a ver quién puede descontar o aumentar. Por la diferencia final, como dijiste, Gustavo. Él puede contar, ¿eh? Sí, señor. Allí la tira largo, Wilches. Llega a Rubio. Jerez. Gol. De Colo Colo descuenta Patricio Jerez. Gran pase de Wilches. Santos 3, Colo Colo 1. Gran pase. Y si uno tuviese que ejemplificar, en este concepto, ¿qué es sorprender? Es esto. Sorprender es esto. Un pase más que un pelotazo. Fue un pase. Un cambio de frente. Porque bien definió. Con el arquero que se entregó y el defensor que fue al piso. El toque por arriba de los dos. Magnífica la definición de Jerez. A ocho minutos del final. Busca otro gol Colo Colo. Wilches. La descarga para Miralles. Habilitado estaba Rubio. Entró durísimo a Pará. Salida de Santos. Santos. Allí está Cerro Portiño con ocho puntos. Hoy ganó dos a cero. El ciclón de Barrio Obrero. Pero toca. No, no, lo trata de evitar. Pero tal vez se hayan cobrado Omsay del chico rubio. ¿Eh? No creo, pero bueno. Bueno. Todo puede pasar. La caja de sorpresas está abierta. Es una caja de sorpresas, usted dijo. Una caja de Pandora. Bueno, se va a Pará. Entra Bruno Aguiar. Mucho gusto. Cuidado que se mete por allí. Alexandro después del rechazo de Cabrera. Cavión. Colo Colo. Wilches. Va Colo Colo. Wilches. Tocó Gasale para Jorquera. Mete para Rubio. Wilches. Casi acorta la diferencia Colo Colo. Y sí, sí. Buena jugada, ¿eh? Este pase fue excelente. Toca atrás. Para el que tiene la vista despejada. Para el que estaba llegando. Y lateral lo va a realizar Leo para Santos. Maicon Leite. Lo aguanta Cabrera. Lo aguanta Cabrera. Lo aguanta Cabrera. Allí va Maicon Leite. Acelera y pierde ante Cabrera, que lo midió muy bien. Cabrera. Cabrera Castillo. ¿Quién es? En cara Wilches. Wilches. Se pasa Magalais. Igualmente la persigue El lateral derecho Alex Sandro Cavión entregándola para Gasali Jorquera Wilches Wilches y el centro La aguanta bien Miralles Wilches Perdió ante Leo Alex Sandro Lateral para Colo-Colo Ganso Tocó Jorquera Allí va Rubio Francazo de Bruno Aguiar Pero eso falta, no hay ventaja No hay ventaja comparable con un tiro libre ahí Jorquera Miralles Perdió ante Leo Uy Miralles Y arranca Danilo La gran figura de la noche Perdió ante Cavión Cabrera con Castillo que está dolorido Cabrera Wilches Wilches En cara a Wilches Gran pase para Rubio ¡Gol! ¡Gol! De Colo-Colo Dieguito Rubio lo hizo Santos 3 Colo-Colo 2 Cuando todo parecía Cuando todo me parecía En realidad Que ya estaba solucionado para Santos Pasa esto Un par de cambios Un Santos Visiblemente agotado Y una gran gambeta De Rubio El arquero se le tira Él venía corriendo Fue hacia afuera Estaba muy metido adentro de su área Santos Y por un descuento impensado De verdad impensado hace 10 minutos Pero bueno Todavía quedan páginas por escribir Y ahora Santos se ve Un gol arriba Un hombre menos Y devorando todo lo que puede No quieren mover los jugadores de Santos No quiere jugar Santos Que se termine ya Y ahora va enfurecido Colo-Colo En búsqueda de una hazaña De un empate Que será proeza Si lo concreta ¡Alexandro! Allí va Alexandro Infracción De Wilches Silvera Arengador Leo Dibuja un círculo Con la espuma Avanecente Silvera Castillo está dolorido No puede ni moverse El arquero De Colo-Colo Y al árbitro Se le complica El final Lo va a echar a Gallego No me diga Ah, está discutiendo Con Marcelo Martelote ¿Por qué? Por una remera Mirá lo vernuncio Se para de los entrenadores ¿Qué ocurre aquí? Roja para Ganso O Elano Había sido Ganso, ¿no? Parece Y no va Ganso Asunción Tampoco Ni Ganso Ni Eduardo Ni Neymar Vamos a confirmar Vamos a confirmarlo Pero para mí La roja fue para Ganso Tres más Tres más Ay, ay, ay Y Colo-Colo Tire derecho al sueño Allí va el pase Para Maicon Leite La trata de guardar En el refrigerador Presionaba Cabión Elano Es el jugador expulsado Lo invita a retirarse Pablo César De Oliveira El expulsado entonces Es Elano Muchachos Ya había sido sustituido Recordemos Cuando ingresó Maicon Leite Hubo descontrolado Todo el partido Santos Y recién se vieron Las grietas defensivas Cuando Colo-Colo Se decidió ir a buscarlo Más adelante Cuando lo dejaron También Tres minutos Entonces A partir de este momento Toca Leo Para Adriano La deja correr Maicon Leite Leo 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 Increíble Se salva Colo-Colo Pelota al córner Castillo En una pierna Salvo al cacique Aplausos para Leo También Un recorrido Total Una entrega Absoluta Una energía Inacabable Todo el partido Leo Un reloj No le puede quedar Que sirven Que sirven Todas estas cosas Enfurece al árbitro Predispone mal El clima Y esperemos el final Portito el pase de Leo La aguanta Maicon Leite Leo se la regala A Castillo Increíble Vamos hasta el minuto 94 Colo-Colo todavía Está vivo Y va en busca De la paridad Se manda Jerez Se desespera Adriano Para detenerlo Jerez para Gazale Le cierra el camino Bruno Aguiar Falta de Gazale Tiro libre Para Santos Están sacados Los muchachos de Santos No lo puedo creer No lo puedo creer El popular tribunero Si señor Vamos hasta el minuto 94 Como mínimo Durbal Lo quiere terminar ya Partido del pelotón La última posibilidad Colo-Colo aquí Encara Jorquera Lo marca Adriano Amaga Jorquera Lo presionó Adriano Otra vez Jorquera Falta de Adriano Una toma de catch Del centro campista Ahí tiro libre Tiro libre para Colo-Colo Pelotazo de Jorquera La última Así le va a quedar Atención a Rubio Falta en ataque Cobró de Gazale O de Cabrera De Cabrera La fácil Cobró la fácil Tiro libre para Santos Y será triunfo Del conjunto brasileño El árbitro Amarilla para Cabrera Está implicado en el análisis Porque de entrada No gobernó el partido Se le empezó a ir Tampoco los futbolistas Han colaborado Pero Un partido muy tenso Que no lo manejó bien El referente Ejecutará Rafael Y se terminará el partido Y estemos muy atentos A la retirada De los jugadores Termina con Nueve Santos Estruzados Neymar Y Eduardo También lo echaron Ailano Cuando ya estaba En el banco Había sido sustituido Aquí merece La amarilla El arquero Rafael Amonetado El goleiro Roja para Jorquira Y ahora Lo van a Rodear al juez Un caos Un caos No vergüenza Expulsado Jorquira por Mala conducta Por Algún insulto Tal vez Por algún reclamo Exacerbado El futbolista En estos partidos Necesita Personalidad Del árbitro Y que el árbitro Inspire confianza No hizo ninguna De las dos cosas Bueno No ejecutaron Nunca Va el pelotazo No puede Alexandro Y ahora Si se termina El partido Ha ganado Santos 3 a 2 No deben Perder la cabeza Aún más Los muchachos De Colo Colo Piden Más minutos Claro Y cobró Una infracción Inexistente Mirá que bien Gallego está Retirando A los jugadores Suyos Porque esto sigue La copa sigue Para ellos No cuenta Con Jorquira No tendrá Scotti Para el próximo Encuentro Contra Tachira En el monumental Y Neymar No podrá jugar En Asunción Tampoco El ano Y queda al margen El atacante Es Eduardo